Usted no se confunda, esto solo es música, un texto de obrero con una mente lúcida Yo no soy un divo y vivo del sudor, acuérdate de esto cuando sientas el calor Porque perdí el olfato, no por contrato, suelto calapatos mientras ato mis zapatos Miro el retrato y todo se acaba, por mucho que te quiera tú nunca serás mi esclava Lava la rebaba de pared desde mi cuarto, no tengo un Mercedes pero si rimas de cuarto Hartos descarto, implanto el fraseo, y le das nueva Roma y la plaza el coliseo Deseo ser ateo, ya no creo en estos dioses, vacila tus colegas, los del clan ya los conoces Compuse para poses de niñazos que no sienten, contemplé con mis dentes que la tinta es transparente Ollente estoy triste, un quiste de cristal, pusiste mi música en el código penal Pa' canal de bacalas con la mala en su colchazo, yo en el autobús, divorce es un temazo Puedo pagarte a plazos el abrazo que te debo, el amor a una exnovia fue mi propio cebo Bebo en el lavabo, soy esclavo de un billete, no tengo pa' un cubata y me escondo en el retrete Usted no se confunda, esto solo es música, un texto de obrero con una mente lúcida Yo no soy un vivo y vivo del sudor, acuérdate de esto cuando sientas el calor Usted no se confunda, esto solo es música, un texto de obrero con una mente lúcida Yo no soy un vivo y vivo del sudor, acuérdate de esto cuando sientas el calor Un nuevo trabajo por debajo de tu suelo, mi consuelo no es un fajo, es que el mundo es un pañuelo Tengo un duelo de letreo, FE o para artistas, censuran mi caneto por respeto en las revistas Artistas de tu pista, no me insistas, underground, si todos vais por basta, como hace Russell Crown Mi déficit es débil, pero indíbil vive en mí, orgasmo en la pantakis y este friki le hace un free Hago unas gismas, kinkis en la pinkie, compran ropa, te regalo mi maqueta pa' que hueques la farlopa Todo viento en popa, sin un curro y sin parienta, transcurro esquivando la declaración de renta Hay que entrar en la sky, para ser legal, habito en Spike Music pero soy de Senegal Sideral, ser real, al final esta mentira, cuantos fracasaron ya la contar rap conspiran Usted no se confunda, esto solo es un texto de obrero con una mente Yo no soy un divo y vivo del sudor, acuérdate de esto cuando sientas el calor Explota en el comercio céntimo por decibelio, la voz de anato roja es tan floja como el helio El doctor bacterio en estéreo es más real, que tu disfra de rapper en el mother subnormal Puedes hablar mal, hasta copiar mis frases, tu letra semanal es un retal de mis compases Con bases que me hace mi hombre lance, me aproximo, el mimo de la rambla tiene más ritmo que el timo del cual vives Tú que escribes al revés, este pibe sobrevive a las garras del estrés El test del triste, saco un 10 pero sonrío, el octavo al tricachidi de este frío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!